Yo me llamo Antonio Lascano Araujo, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias, soy miembro del Colegio Nacional. ¿Es inevitable contagiarse por el virus? No es inevitable que la gente se infecte. Las infecciones sabemos exactamente qué las causa. El coronavirus es un virus de una familia de virus de RNA que conocemos muy bien, que conocemos el por qué es patógeno y el que sabemos cómo evitarlo, cómo evitar el contacto, cómo evitar la infección. ¿Son efectivas las barreras de protección rutinarias para evitar la infección? Yo creo que un profesional, una odontóloga, un profesional de la odontología, sabe qué tipo de guantes puede usar para atender a los pacientes, usan cubrebocas de manera normal y usan unas caretas transparentes en algunos casos que yo he visto, de manera que ese tipo de precauciones son las mismas que tendría que utilizar una cirujana, un médico cuando esté haciendo una intervención de otra naturaleza. El punto básico es, sabemos, no hay nada de mágico en la infección. Sabemos exactamente cuál es el patógeno, sabemos cuáles son sus debilidades, sabemos cuáles son sus fortalezas y podemos funcionar para contrarrestar. ¿Es cierto que el virus es vulnerable a temperaturas ambientales altas? No. Cuando se habla de altas temperaturas, se está hablando de la temperatura que la comunidad de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos, etc., saben usar para esterilizar el material quirúrgico, incluyendo desde luego el material que se usa en las tareas de la odontología. Altas temperaturas ambientales significarían temperaturas, no sé, como las que encontramos en los trópicos, en la Ciudad de México durante el verano, al mediodía, etc. Todo lo que tenemos hasta este momento de información indica que esas no son temperaturas que logren ni destruir ni inactivar al virus. Entonces es algo en lo que no nos podemos confiar. Bueno, hasta ahora, precisamente anterior salió un artículo en The New England Journal of Medicine, que es una revista muy seria, en donde se ve, por ejemplo, ya específicamente con este coronavirus, que hay algunos que pueden resistir, por ejemplo, en superficies de acero durante varias horas, no resisten bien, por ejemplo, en superficies como el cartón, como las telas, etc. Pero aquí hay un resultado que es absolutamente fascinante, que a mí me llama mucho la atención. En 1832 hubo una epidemia de cólera en Europa, que aparentemente llegó de la India, brincó a Inglaterra, de Inglaterra brincó al resto de Europa y se empezó a extender. En París hubo una mortandad brutal y de repente, viendo los datos, se dieron cuenta los médicos que en una parte de la misma ciudad de París había muy pocos enfermos. Fueron a ver qué pasaba allí y resulta que era gente que trabajaba con cobre. Hacían sartenes, casos, cucharas, pozos, pocillos de cobre. Y así fue como la gente se empezó a dar cuenta que el cobre es especialmente eficiente matando patógenos. Sabemos muy bien el mecanismo. Se destruye la membrana de las bacterias, se libera el DNA y entonces el cobre rápidamente rompe la doble hélice del DNA y se inactiva el patógeno. Hace unos años se publicó un análisis en donde se veía el efecto de las superficies de cobre sobre virus, incluyendo el de la influenza. Y hace dos días se vio que, curiosamente, efectivamente, el cobre también puede destruir mucho más fácilmente que el acero inoxidable a los coronavirus. Esto lo que sugeriría es que, como un proyecto a largo plazo, deberíamos cambiar las perillas, las superficies de acero, del material quirúrgico, de las mesitas en los hospitales, etc. Y, por ejemplo, cuando uno llega a Chile, es muy alentador que en el momento en que uno pasa la ventanilla de control de pasaporte, está forrado con cobre el lugar donde uno pone las manos, deposita el pasaporte, lo recogen, etc. Vamos aprendiendo poco a poco. ¿Existe información sobre alguna vacuna que se esté elaborando? Bueno, en cuanto comenzó la epidemia, en cuanto se dieron los primeros brotes, inmediatamente distintos grupos de investigadores se dieron a la tarea de buscar vacunas. Y, como ustedes saben, ahora hay técnicas que son extraordinariamente rápidas, eficientes, como las vacunas de RNA. Hay muchas, yo creo que en este momento debe haber cerca de 100 grupos de investigación a nivel internacional que están buscando vacunas. El problema es que el implementar, el descubrir la vacuna adecuada, implementar la producción, la distribución, etc., lo que requiere es pasar por una serie de ensayos para ver los efectos secundarios que pueda tener, por un lado. Por otro lado, ver los problemas bioéticos, etc. Yo creo que lo más alentador en este momento es, por un lado, la comunidad científica, la comunidad médica, que está buscando vacunas, los distintos esfuerzos, muy diversos. Por otro lado, el hecho de que el virus es, aunque de RNA, relativamente estable. Y, en tercer lugar, y esto es importante mencionarlo, el interés de la industria farmacéutica en producir una vacuna, que la ven como un negocio que vale la pena. A esto hay que agregar la buena disposición de distintos gobiernos, de distintas organizaciones filantrópicas, filantrópicas como la que coordinan Bill Gates y su esposa, para invertir dinero en un proyecto así. Porque, finalmente, vivimos en un mundo donde, lamentablemente, la salud se ve en un contexto socioeconómico. ¿Las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo? Bueno, se sabe que los grupos de riesgo son las personas con cardiopatías, los diabéticos, yo mismo soy diabético, las personas que estén inmunocomprometidas, porque están sujetos a una quimioterapia, o padecen VIH, etc. Estos casos son especialmente importantes cuando no están controlados. Las embarazadas se sabe, históricamente, es conocido el hecho de que están deprimidas, un poco deprimidas, en términos inmunológicos, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia que las coloque a ellas, en especial, en un grupo de alto riesgo. Más bien es gente que tenga, como le mencioné, algún problema como diabetes, cardiopatía, hipertensión, o que sean personas de edad muy avanzada. Características, como la raza, alimentación, clima, ¿harían el comportamiento del virus diferente a como se manifestó en zonas de Europa o Asia? Yo creo que no, yo creo que no. De hecho, la población humana es extraordinariamente diversa. Hay diversidad biológica en toda población humana. Hay polimorfismos, por ejemplo, y ciertamente sabemos de personas que somos más sensibles a un patógeno o a alguna gente que otros. Esa es parte de la diversidad biológica natural en toda población humana, en toda población animal, en toda población vegetal. Hasta ahora no hay ningún indicador que sugiera que, por ejemplo, los chinos son más resistentes que los mexicanos o que los mexicanos aguantamos más una infección que los europeos. Cuando uno habla de europeos, hay que recordar que hay europeos que son negros, hay europeos que son asiáticos, hay europeos que son del norte del África, hay europeos que son caucásicos. Ese es un prejuicio que deberíamos evitar. Lo que es muy importante, sin embargo, es tomar en cuenta que, por ejemplo, una población indígena marginada como la que tenemos en México, que estén pueblitos aislados en el norte del país o en el sureste de la nación, es gente que no va a tener una alimentación adecuada, que no han tenido suficiente atención médica y entonces eso efectivamente los puede hacer más sensibles ante no solamente esta infección, sino cualquier otra. Bueno, toda epidemia es un fenómeno no solo médico, sino también social. Lo que implica es que tiene una perspectiva ideológica, tiene consecuencias económicas, tiene implicaciones políticas. Yo creo que desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde la salud es un privilegio de clase. Quienes vivimos en la ciudad, por ejemplo, tenemos acceso a mayor protección que los pueblos indígenas que están distribuidos en muchas partes del país y dentro de la misma ciudad se puede ver exactamente cómo hay sitios que están más cercanos a hospitales de primer nivel o que pueden pagar eso. Bueno, la epidemia va a tener consecuencias brutales en términos económicos, en términos sociales, pero yo espero que la gran lección que aprendamos es el decir, el reconocer cómo protegernos mejor y darnos cuenta que la salud es un derecho que todos tienen, absolutamente todos. Y créanme que aprecio, respeto mucho eso por divulgar, porque yo creo que eso es algo central en este momento para enfrentar adecuadamente la epidemia. Que Arte y Ciencia Odontológica esté haciendo esto me parece absolutamente admirable y desde luego cuentan con mi apoyo y con el apoyo de todos los miembros de este laboratorio.